Kelvin Jiménez nació en el año 1983 en Villamella, Santo Domingo, República Dominicana. Desde pequeño siempre le gustó la música, pero fue a la edad de 16 años que comenzó a grabar unos demos con Herodes Ureña, es de Tierra Seca. Él lo puso en contacto con Cholo Brenes para mostrarle los demos. Desde ese momento nació el grupo Negros. En tan solo un año no solo puso a cantar a millones de dominicanos, sino que además se hizo de acreedor de varios reconocimientos importantes, entre ellos cinco premios Cassandra. Después de la separación del grupo Negros formó parte de Sin Secretos. En el primer año consiguieron una nominación a los premios Cassandra como revelación del año y una nominación a premios Lo Nuestro. Ahora, varios años después, y con ánimos de recuperar su espacio en el mundo de la música, prepara su primer proyecto y debut como solista. Su música tendrá una onda urbana romántica. El primer sencillo se titula Lo que estoy sintiendo, arreglo musical de Drago III. Y en estos momentos están comenzando a colocarlo en las radios. La producción discográfica completa llevará por título Cuando nace un cantante. Y aún no tiene fecha de lanzamiento. Están en pleno proceso de elaboración. Pero apostamos mucho a lo que están haciendo. Vengo dispuesto a revolucionar la música latina con mi propuesta, dice Kelvin. Kelvin, asegura que dar el paso por su cuenta no ha sido cosa fácil. Me ha costado mucho esfuerzo, ya que mucha gente me ha dado la espalda. Paralelo al disco, estoy filmando un documental con el mismo nombre. ¡Que viva la música! Bueno, ¿qué te puedo decir en el mundo de la música? Yo comencé de mano de Cholo Brené. Pero yo llegué a la casa de Cholo Brené gracias a Herodis Ureña. Yo estaba haciendo uno demo con él y le dije que quería que me ayudara con ese tipo de cosas. Él tenía una relación ya de amistad con Cholo y me puse en comunicación con Cholo. Y así llego yo donde Cholo Brené a mostrarle parte de lo que ya yo estaba haciendo. Cholo Brené le interesó como se escuchaba mi voz, le gustaron mi forma de yo escribir, una serie de cosas y de ahí nació entonces lo que es, lo que era el proyecto negro en ese entonces. ¿Cuántos años llevas en el medio? Bueno, es difícil contabilizar realmente qué tiempo yo llevo en el mundo artístico, porque realmente tuve un tiempo, creo que fueron como tres años con el Grupo Negro y uno que duré con Sin Secreto alrededor de cuatro años más o menos. Bueno, no tengo bien ese número, pero es más o menos el tiempo que tengo en el medio artístico. Ya de ahí he tenido un retiro forzoso, me he dedicado a otro tipo de cosas, pero gracias a Dios ahora mismo estamos retomando lo que es la carrera. Sé que eres autor y haces tus propias composiciones. ¿En qué te inspiras cuando te llega la moza? Bueno, ¿en qué me inspiro? Me inspiro en la alegría que se siente de estar con la persona que uno quiere. Me inspiro, ¿por qué no? En el desamor también. Pero realmente no es algo planeado, no es algo, es un patrón a seguir de decir, bueno, hoy voy a hacer esto o mañana voy a hacer lo otro. Simplemente el productor me envía un instrumental. Lo primero que normalmente yo siempre hago, me pongo a tararearle algo arriba, una melodía. Cuando tengo la melodía, entonces de ahí me llegan ideas. Pero realmente sé como estoy haciendo la cosa últimamente y me gusta como lo estoy haciendo. Me siento bien. ¿Cuál de tus canciones se parece más a ti? Bueno, la canción con la que más me identifico es una canción que lleva por título Me la voy a robar. Está grabada por Héctor Acosta, El Torito. ¿Y por qué me identifico con ella? Me identifico con ella porque es una canción que realmente yo la viví. La viví y aparte de eso también fue la primera canción que me grabara un artista conocido. Una mirada suya y algo en mí empezó a brillar y entonces nos amamos sin sentidos. ¿Cómo fue tu paso por el Grupo Negros? Bueno, fue una combinación de muchas cosas porque fue emocionante y educativo al mismo tiempo y otra cosa más. Pero resumiéndote eso, emocionante porque a la edad de 18 años empecé a vivir cosas que nunca pensé que viviría a esa edad. El simple hecho de tú tener esa edad y verte frente a miles de personas gritando tus canciones y cantando contigo es sumamente emocionante. En cuanto a lo educativo, ¿qué te puedo decir? En el Grupo Negro me conocí como persona, aprendí a tomar decisiones, aprendí a decir sí, aprendí a decir no. Y aprendí muchas cosas que creo que me van a servir para los que hoy en día va a ser mi carrera como solita. Háblame un poco de tu experiencia en Sin Secretos. Bueno, en Sin Secretos, ¿qué te puedo decir? Una experiencia muy bonita ya que ahí en Sin Secretos Tommy, yo y Joel pusimos todo el corazón en lo que era ese proyecto. Un proyecto que de mi punto de vista pudo llegar más lejos, pero ¿qué te puedo decir? Las cosas de papá Dios obran de maneras extrañas. Ahora te lanzas en solitario con un tema urbano. ¿Qué te hizo incursionar en este género urbano romántico? Bueno, decidí hacer música urbana porque realmente eso es lo que siempre yo he sentido. Cuando yo fui donde Cholo por primera vez a mostrarle el proyecto mío, yo lo hice con temas de corte urbano. Simplemente que la oferta que había era cantar balada, ¿cómo te explico? Por encima de todo yo me siento ser un artista. Y aproveché la oportunidad de incursionar en el medio por esa vía, pero realmente lo que siempre me gustó fue la música urbana. Lo que estoy sintiendo es de tu autoría, háblanos de la canción. Tú sabes que la palabra amor es una palabra que tiene mucho peso para alguna persona. Y a veces se le hace difícil decir un te quiero, decir te amo, no porque no lo sientan. Porque a veces cuando ven a ver sin decirlo, lo sienten más que la persona que vive promulgándolo. Esta canción va dedicada para ese tipo de personas. Le contaré la historia, fue diferente a las que más. La guardo en la memoria, herida que no cerrará jamás. La conocí una tarde, de las que llueve sin parar. Yo no entiendo lo que estoy sintiendo, tú no sabes lo que estás sintiendo. Solo sé que cuando yo te veo, la piel se me eriza, me quiero morir. Yo no entiendo lo que estoy sintiendo, tú no sabes lo que estás sintiendo. Solo sé que cuando yo te veo, la piel se me eriza, me quiero morir. Desde que te conocí, lo único que hago, mami, es pensar en ti. Tú naciste para mí, y sé que tú te aclararé que yo nací pa' ti. Yo no sé si esto es amor, o si es una obsesión. Sé que cuando estoy contigo, late más mi corazón. Los momentos que pasamos, los besos que nos damos, cómo se brisa tu piel cuando te tocan mis manos. Que cuando estamos juntos, yo me siento tan raro. No sé cómo se llama, pero se siente batano. Yo no entiendo lo que estoy sintiendo, tú no sabes lo que estás sintiendo. Solo sé que cuando yo te veo, la piel se me eriza, me quiero morir. Que yo no entiendo lo que estoy sintiendo, tú no sabes lo que estás sintiendo. Solo sé que cuando yo te veo, la piel se me eriza, me quiero morir. Me quiero morir, me quiero morir. La piel se me eriza, me quiero morir. Me quiero morir, me quiero morir. Me quiero morir, un hombre a nuestros sentimientos. Si cuando no te tengo cerca, no debo de pensar en ti. Oye mi niña, recuerdo siempre el primer beso. Porque es que desde ese momento, la vida la daría por ti. Oh, 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 oye. La piel se me eriza, me quiero morir. No, no, no. Oh, 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 oye. Hey, 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 oh. La piel se me eriza, me quiero morir. Oh, 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 oye. Me quiero morir La fuerza me risa mi morir Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir La fuerza me risa mi morir ¿Cuándo será el lanzamiento de tu álbum Cuando nace un cantante? Bueno, la producción no tiene fecha de lanzamiento Debido a dos factores Uno es que Todavía estamos elaborando la producción musical Y el otro es que Quiero tomarme un tiempecito Para ganarme el público Porque para muchas personas Suena un poco chocante El hecho de yo haber estado en un grupo de balada Como era el grupo negro Y ahora venir en un proyecto musical Totalmente urbano Bueno Kelvin Music Radio Te augura grandes éxitos Y te damos las gracias Por habernos regalado tu tiempo En momentos de tanto trabajo Felicitaciones Y esperamos siempre contar contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!